El mundo del Internet y las redes sociales es fascinante, ya que encierran algoritmos que permiten que páginas como Facebook puedan ofrecer al usuario la mejor calidad con base en sus búsquedas o posteos. Un ejemplo de esto es que la plataforma cada cierto tiempo ofrece un recordatorio a sus usuarios sobre eventos del pasado, sin embargo, al tratarse de códigos que se basan en sistemas cerrados de respuesta, en ocasiones puede resultar contraproducente lo que recuerdan las páginas. Hace unas semanas, Gillian Broquel, editora de vídeo del diario Washington Post, perdió un embarazo, y para mala fortuna de ella tuvo que padecer que las redes sociales le siguieran mostrando contenidos relacionados con el embarazo y productos para bebés. Debido a lo anterior, decidió mandar una carta abierta a Facebook y Google, entre otras empresas tecnológicas, para pedirles que frenen este tipo de publicidad a las mujeres embarazadas, sé que sabían que estaba embasarada. Es mi culpa. ¿Acaso no viste cómo buscaba en Google estos son contracciones de Braxton Hicks, o el bebé no se mueve? ¿Acaso no detectaste mis tres días en silencio, poco común para una usuaria como yo que tuitea frecuentemente? O el post con el comunicado, que incluía palabras clave como con el corazón roto, problema y nacido muerto, y 200 emoticones con lágrimas de mis amigos. ¿Acaso no es eso algo que pueda rastrear? Cuando notó que el portal continuaba mostrándole contenido relacionado con el embarazo, la mujer intentó frenar esto pero solo empeoró la situación, ¿sabes lo que decide tu algoritmo? Decide que ya di a luz, asume un resultado feliz y te ahoga con anuncios de corpiños para amamantar y consejos para que tu bebé se duerma. Por favor, empresas de tecnología, les imploro, si son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estoy embarazada o de que di a luz, entonces seguramente son también lo bastante inteligentes como para darse cuenta de que mi bebé murió. Gillian declara que todo comenzó cuando buscó cosas relacionadas con su futuro bebé, lo que permitió a los algoritmos de las empresas ofrecer publicidad acorde a lo que buscaba, pero el gran fallo viene cuando se topan con la incapacidad de reconocer situaciones que ya están fuera de este tipo de anuncios. Por su parte, Rob Goldman, vicepresidente de publicidad en Facebook, respondió al tuit de la mujer. Lamento mucho su pérdida y su dolorosa experiencia con nuestros productos. Tenemos una configuración que permite bloquear anuncios. Todavía necesita mejoras, pero sepa que estamos trabajando en ello y agradecemos sus comentarios. Finalmente, la mujer respondió que ella conocía esta configuración pero que no pudo realizar la operación. Yo sabía que había una forma de cambiar los ajustes de publicidad en mi Facebook y traté de hacerlo días después, sin éxito. Nunca pedimos que se activaran los anuncios de embarazo o paternidad. Estas compañías de tecnología lo hicieron basándose en la información que compartimos. Lo que estoy pidiendo es que, del mismo modo, las desactiven. Sin duda, un caso que trae nuevamente a debate la capacidad de un algoritmo de relacionarse con algo que escapa a sus estrictos códigos, el dinamismo de la vida. Con información de Clarín, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Preguntario Powered by Adobe Noticias Powered by Organisation